Tarot de Dual para el signo de Aries, Julio de 2010, con los principales temas de interés como son trabajo, salud, amigos, amor, familia y dinero. Y en el centro la carta de la conclusión que es un tarot de papillón y alrededor el tarot de Marsella y también estaremos acompañando lo de las cartas españolas, las cartas francesas. Y las letras de las iniciales de las personas que están pensando en ustedes. Comenzamos. En el trabajo te sale el cinco de espadas. Vas a tener algunos problemas en tu trabajo, no relacionados con ti, sino por el sentido de la pandemia. Puede ser que te hayan reducido el trabajo o que te hayas quedado sin trabajo. Te recomiendo buscar en las plataformas, buscar trabajo que haya en teletrabajo. No solo buscar de tu área, sino también buscar de otras áreas, ser flexible y así vas a conseguir trabajo. Es importante que te muevas mucho este mes buscando en diversas plataformas en internet y vas a conseguir trabajo. Ya sea porque quieras cambiarte de trabajo, mejorar lo que tienes o simplemente encontrar trabajo porque perdiste el trabajo. En cuanto a la salud, te sale el cinco de varas. Puedes tener ciertas dolencias y problemas, tanto tú como algún familiar. Ten mucho cuidado en esta pandemia. Utiliza tapabocas, sicareta y guantes. Todo lo que necesites para cuidarte porque en este mes de julio estás susceptible a adquirir algún tipo de enfermedad. Los amigos. Viene el as de varas. Nos habla de que vas a solidificar la relación que tienes con tus actuales amigos y vas a crear nuevas relaciones en el mes de julio. Mucha gente que está haciendo teletrabajo va a tener amigos por las redes sociales, pero aún así va a aumentar su red de amigos y va a conocer personas buenas y de calidad. Así que busca tus amigos. En el amor. Uy, en el amor, esta es una muy buena carta. Nos dice que se puede consolidar una relación amorosa que tienes, que quizás no le veías mucha perspectiva y al final termina siendo el amor de tu vida. En la familia. Te sale el tres de copas. Nos habla de una fiesta, celebración o boda. Yo sé que estamos en pandemia y que básicamente no se realizan muchas bodas en este periodo, pero puede ser simplemente un compromiso o una fiesta muy, muy familiar, muy íntima que se va a realizar, donde se va a consolidar una relación amorosa o de alguien de tu familia. En el dinero. Te sale el nueve de varas. Dice que te habla de nuevos comienzos, de nuevos inicios, de que tengas fe, de que al principio va a ser algo difícil, pero al final vas a conseguir tus objetivos y que no pierdas la esperanza porque es como una cuesta arriba, sobre todo en esta época de pandemia, que hay tanta escasez de trabajo y tantos problemas. La carta de la conclusión, que es el tarot de papillón, te sale la carta de la separación. Si tienes pareja, puede haber una separación con tu pareja. Si no tienes pareja con alguno de tus amigos, ya sé que ya no se vean, ya no tengan contacto. No lo sé. Si te interesa esa persona, búscala y haz conversación para saber qué es lo que le pasa. Quizás tiene algún familiar enfermo y por eso no sabes de esa persona. El tarot francés nos habla que vas a estar coqueto, que vas a estar buscando personas, tratando de entablar conversaciones, de tener nuevas amistades y es muy probable que lo consigas. Vamos a ver qué es lo que dicen las cartas españolas como conclusión. Muy bien. Sale el 2 de oros, el 6 de bastos y el 5 de espadas. Nos dice que hay una relación del pasado que te va a buscar, una persona que en el pasado te interesó mucho a ti y que por ciertas dificultades y por ciertos chismes se alejaron. Nos dice que esta persona vuelve a tu vida y que vas a tener un mensaje o algún tipo de comunicación. En el aspecto económico nos dice que vas a tener cierto tipo de problemas, principalmente por lo de la pandemia. Y nos dice que vas a recibir un billetito, algún tipo de dinero que te va a sacar de la operación. Y nos dice que también estás pensando en algún tipo de viaje, ya sea de largo o de corto plazo. Y que tú bien sabes que este año es poco realizable, pero para enero es muy probable. Vamos a sacar las iniciales de las personas que están pensando en ti. Van a ser dos letras. Pueden ser que estén integradas en un solo nombre o sean dos personas diferentes. Así que piense bien de qué se tratan esas dos personas. Es una B y una E. Bien, y por último les voy a comentar los rasgos de la personalidad de Aries. Que pues es bien sabido que es una persona que toma muy buenas decisiones. Lo simboliza básicamente los comienzos, el principio, la mañana, la primavera, los animales, carnívoros, los jefes, el mando, la fuerza, la violencia, el impulso, la autoridad, la virilidad, la juventud, las armas, los accidentes en la cabeza, peligro por el hierro, el fuego y las armas. Tienen que tener cuidado con todos esos instrumentos. El elemento que tienen es el fuego, la estación es la primavera que los define, el carácter es impetuoso. A favor tienen que tienen sentido del deber, que son trabajadores, emprendedores y muy enérgicos. En contra que son demasiados posesivos, algo rebeldes y agresivos. El día de la semana donde se encuentran mejor es el martes. De hecho es mi día favorito porque ni es inicio ni es fin de semana. El color es el rojo. El planeta que los rige es Marte. El perfume es el sándalo. Las piedras preciosas y metales son el rubí, el diamante, el hierro, el amatista y el granate. ¿Cómo se considera el Aries? Pues el Aries es una persona llena de energía y entusiasmo, pionero y aventurero. Le encantan los retos, la libertad, las nuevas ideas. A los Aries les gusta liderar y prefieren dar instrucciones a recibirlas. Son independientes y preocupados por su propia ambición y objetivos. Tienen una energía envidiable que a veces les lleva a ser agresivos, inquietos, argumentativos, tercos. Es fácil ofender a los Aries y cuando se sienten ofendidos es difícil hacer las paces con ellos. Aries es el primer signo del Zodíaco y en este sentido su papel es empezar algo a liderar. Si un Aries empieza a creer en una buena causa, luchará sin descanso para promocionarla. Así que Aries que eres tan impetuoso y tan entusiasta y tan proactivo, este mes de julio ten paciencia. Si estás buscando trabajo, estoy seguro que lo vas a encontrar entre el julio y agosto, pero sí hay que buscarle mucho y tener mucha, mucha paciencia por lo de la pandemia. Y sobre todo cuídate, utiliza tu tapabocas y careta. Hasta luego y espero que les haya gustado. Bye, bye.